Ya estamos al aire, ¿no, Zucca? Sí o no. Bueno, y acá estamos con el señor Roger King. Una vez más, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y vos? Hoy pudimos sacarlo acá a la terraza. La otra vez que vino hacía frío, estábamos ahí. ¿Todo bien? Estábamos, la estaba sufriendo. ¿A qué hora se levanta Roger? Que tiene cara de esto ser lo primero que hace a la mañana. Me levanté a las 7 de la mañana. Sí, sí, me fue a hacer unos estudios, todo. ¿De qué? De sangre, todo, como para hacer, ¿viste? Todos los años me hago. Chequeí. Se lo pedimos en urbano a todos los invitados. Sí, no. Tienen que venir con el examen de sangre. Y también la próstata, después los 40, que chequeé a Roger King. Está bien. Hay que chequear. Claro, boludo. Igual, pará, yo tengo una perspectiva totalmente distinta de Roger King ahora. ¿Por qué? Porque ahora lo fuimos a ver en vivo. El otro día, Quilombo. La otra vez cuando viniste no te habíamos visto en vivo. Claro. ¿Ahora te vimos en vivo? No, 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 es un escándalo. Bueno, el otro día hubo problema, ¿no? No, se te subieron todas las chicares. Ay, es cierto. ¿Dónde? Tucumán. ¿Pero se descontroló? Se descontroló, boludo. Yo estaba cantando de lo más bien, de lo más contento del mundo y se subieron una banda de personas. Igual no pasó nada. Loba, ¿no? En Loba. En el último tema. Pero lo controlé Piola. Más bien que se subieron en el último. Sí, no se te vio controlarlo Piola. Se vio más bien. Se vio sobrepasado. Se vio un poquito pasar. ¿Vos decís? Se vio un poquito pasar. Muy buena, lo controlé Piola. No es lo que se vio. Pero, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban las inseguridades? ¿Entendés? Porque una subió y todas dijeron, hey, subió esa. Vamos, todas. Fue así. Fue así, fue así. Atención, habla la musa de Ruther King. Habla la musa. La inspiración. La inspiración. Que también sucede que con la seguridad en general, están viendo ahora en muchos lugares, ¿viste? Donde predominan los hombres y ellos, el público es muy femenino, entonces es más difícil agarrarlas, bajarlas. Es como cuando sacarlas como antes, Ricky Martin que se tiraba en la casada del cobote. El de seguridad está más para ponerse tipo así, con los brazos en cruz y como no pasen. Y menos ahora en esta situación. Hay que chequearlo ahí. Claro. Aparte de menor edad. Claro, claro. Ruger, ¿qué pasa con Antes de ti? Hoy lo sacamos. Hoy sacamos la bombita que la venimos preparando hace ya un tiempito con Mari y con B1. Es un proyecto ahí que le pusimos mucho amor. Es un temazo para nosotros y nada, hoy sale. Vamos a ver qué onda. Hoy sale a las 8 de la noche, ¿no? Sí. Hoy sale a las 8. Es lindo. Es un tema que hicieron para una campaña y hicieron ahí. Ah, es un tema que hicimos junto en colaboración con Axe, que es la primera vez que yo también colaboro con una marca grande, así que también una experiencia ahí nueva. Y nada, hasta ahora viene saliendo todo perfecto, la verdad. Muy contento. Viene bien y se presenta hoy a las 8, que esto me encanta porque hoy a las 8... Se genera ansiedad, ¿no? Claro, genera ansiedad. Me gusta. Es lo mismo, lo puedo escuchar mañana, pero la verdad es como... Y también lo puedo... A las 8. Pero entonces, hijo de puta, ¿por qué no venís mañana si lo escuchamos? ¡Ey! Es así. O a las 8. ¿De qué va el tema? ¿En qué se inspiraron? En nuestra relación. Trata de cómo nos llevamos nosotros, de lo que sentimos, de lo que pasaba antes de nosotros, porque se llama antes de ti el tema, de lo que sentíamos antes y después de conocernos. Así que trata sobre eso. Ah, sobre ustedes dos, digamos. Vos y María Becerra, María. De nuestra relación. ¿Quién tuvo la iniciativa? Ah, dibutada de relación. Sí. ¿Quién tuvo la iniciativa de armar el tema? Los dos. Fue el momento, porque pasó un año de que hicimos una colaboración, que sacamos Confiesalú hace un año y nada, que teníamos ganas de hacer otra canción juntos, así que nos fuimos a un hotel, medio como de retiro espiritual. ¿Chapan? ¿En el hotel? ¿Cómo? ¿En el video chapan? ¿En el video no llegamos a chapar? Porque todos queremos ver un poquito de la intimidad de la relación. O chapamos. Va, yo por lo menos. Creo que sí, chapamos, creo que sí, chapamos. Sí, chapamos. Fue en el hotel y ahí salió el tema. Y salió el tema ahí. Lo escribimos ahí. Te gusta eso. Pero vamos a escuchar la versión de ella, porque está en línea. María Becerra, María Buendía, Andy te saluda. Hola, qué onda, mi loquita. Hola, la musa. ¿Cómo estás? Hola, la musa, dice. La musa, la musa. ¿Vos o la musa? La musa soy yo, mi amor. What's up, ya te corto tú, tú. Che, María. Che, amor. Está medio enojada Alicia acá, porque dice que le mandaste solamente dos discos. Uy. No. Tacaña, para. Hoy me voy a intrusos a denunciarte. Te voy a hacer mierda. Igual dos discos es uno más de los que necesitas. Pero a mí no me los mandó. ¿Mandó? ¿No te llegaron a vos? No, se los repartieron los otros. Igual yo fui y me los compré a la disquería. Es muy difícil que haya pasado eso. María, yo te quería agradecer porque el buzo, un buzo que manda a estos buzos es mal. Que Harry lo tiene puesto. Yo se lo regalé a mi sobrina y no se lo saca hace tres semanas que no se lo saca. Cada vez que la veo, está muy bien. Lo único que detesto de haberlos conocido y de tener un poco de relación con ustedes, que yo me siento íntima porque por un lado me devuelven energía, vitalidad y todo, pero por otro lado no dejo de recibir mensajes. Ay, conseguidme un video, conseguidme un video, conseguidme un video. ¡Nada! Escuchame. Bien, Seri. ¿Cómo anda María? ¿Bien? Bien, bien, José. Acá estaba escuchando la charla y me estaba cagando de rica. Sí, porque además me gusta Rusher, además Rusher con su tranquilidad que dice, me gustó como arrancó esto, lo controlé piola. Lo controlé piola, dice. Aplastado quedó, pobre. Claro, no, no lo controlé. No lo controlé, no lo controlé piola. Bueno, ¿cómo es la historia del tema? Dice, fueron al hotel y ahí salió el tema. María, ¿cuál es tu versión? Claro, bueno, fuimos unos días a despejar a un hotel. Dice, nosotros solemos hacer mucho eso, cuando ya estamos como medio saturados, como que coordinamos para poder desconectar e ir algunos días a un hotel o algún lugar, para estar en el polo y tranquilo, ¿viste? Ahí no se escucha bien porque hay en helicóptero con fans de Rusher y de María Becerra que vienen acá. ¿Quién le va a aterrizar acá? Gracias, gente. Acá me encuentra. ¿Queda estacionado arriba, chicos? No se mueve. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Y bueno, fuimos ahí unos días y teníamos ganas de hacer un tema juntos hace rato porque pasó mucho tiempo ya de la última colaboración que sacamos y a nosotros igual, Tom y yo, tenemos más temas juntos. Nos encanta escribir juntos, hacer canciones, estamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en esa, ¿viste? Con los chicos también, con nuestros amigos. María, ¿hace cuánto están juntos ustedes dos? Ya. Y ahora este 31 se cumple en dos años. Claro. Bien. Ah, bien. ¿Ves cómo te acordaste? Me gusta que estés allá de esa tabiensa. Sí, aclaré. El 31 se cumple en dos años. ¿Qué tenés pensado, Rusher, vos, para los dos años? Que me dijiste que tenías pensado un montón de cosas. Sí, 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 sí. Tengo pensado un viaje ahí. Ah, bien. La sorpresa, lo que estamos hablando. Bien, bien. ¿Vos tenés pensado un viaje? Sí, después te cuento, después te cuento. Él solo se va, ¿eh? Sí, él se va. No, no es como se viaja. Tengo pensado verte por video con Fren. No, no, no. Se va a Madrid una semanita. Pero bueno, después... Pero hablaban por Zoom, hablaban por Zoom. Igual el tema este de la inspiración, porque ustedes muchas veces cuentan que a veces los temas se hacen en el mismo estudio. O sea, van al estudio, escuchan el beat en el momento y arman algo en el momento. Esta vez decidieron como ir a buscar un lugar de inspiración distinto. Sí, obvio. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que directamente aprovechamos ese momento en el que estábamos tan desconectados. Realmente fueron días hermosos. Estábamos él y yo en nuestro máximo esplendor, como relación, como amigos, como todos. Fue súper hermoso. Viste, en los viajes, esos momentos que se revitalizan, que vos decís, nos volvimos a encontrar al 100. Y fue algo súper bonito. Y dijimos, tipo, bueno, aprovechemos ese momento y escribamos, hagamos una canción que hace tiempo teníamos ganas de hacerla. Y bueno, estuvimos ahí debatiendo un tiempito que teníamos ganas de hacer, qué género íbamos a hacer. Porque, en parte, una nueva colaboración de nosotros dos, lo más esperado quizás sería un reggaetón, algo más por su estilo. Pero estuvimos ahí debatiendo un buen rato y todo. Pero no queríamos ir a lo seguro, por así decirlo, a lo que se espera. Queríamos hacer algo súper distinto, como jugárnosla con un género diferente, que es un desafío para nosotros. Y por eso sale el primer tema de Death Metal. ¡No te ves todo! El tema de Death Metal de Mario S. Ray Ruger King. Sí. No, pero está bueno también, además, lo de conectarse de vuelta, más allá de como pareja y todo eso. También es porque ustedes tienen una vida que son muy chicos, pero ya es como una vida muy profesional, de mucho laburo, presentaciones, que hay que grabar, qué cosas, qué compromisos, qué no sé qué, qué ahora. Entonces hay momentos que decís, pará, esto empezó porque, no sé, nos conocimos hace dos años, nos amamos, colaboramos, hicimos esto, y de repente es todas las agendas que hay que hablar con. Y está buenísimo estar los dos solos para poder encontrarte a eso que originó todo, que en un momento se pierde, ¿o no? No, obvio, sí, en la vida que tenemos se pierde un poco eso. Nos cuesta a veces encontrarnos, a veces que ni hablamos por las cosas que estamos haciendo durante el día, durante la semana, y ese viaje justo fue muy lindo para nosotros porque nos dimos toda la semana para nosotros y ahí salió la canción, entonces. Por eso a mí me sorprendió para bien cuando Roger me dijo, estaba preparando este viaje especial por los dos años, María, que te quiero sorprender, que ya te va a contar un montón de cosas que tienen que ver con la relación de ustedes y todo un montón de sorpresas que me parecieron muy tiernos que estuvimos viendo ahí. Bueno, ya te vas a... Ya lo vas a ver, 31, 31 te vas a enterar de todo. Bueno, 31, más te vale que ese en el Caribe, si no, ni me lleves. Mirá donde me metiste, hijo de mil, ¿eh? Bueno, le dicen el Caribe de Morón que es hermoso. Claro, no. En tiempos de tanta desconexión entre personas, ¿recomiendan como esos tomarse momentos de pareja exclusiva? Tipo, bueno, colgamos teléfono, no hablamos con nadie. Sí, 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 sí. Sí, es que literalmente nuestro teléfono 24-7, o sea, nos levantamos como ese pami a las 7, 8 de la mañana, y empezamos el día y a las 7 de la noche estamos de nuevo donde está el café. Llegar, bañarnos, dormir juntos, cenar y al otro día lo mismo, el otro se va temprano. Entonces, como que a veces es el ratito en el que nos vemos, ¿viste? Yo te digo, está buenísimo que estamos hablando con María Becerra, ¿no? Y con Roger King que está acá, está buenísimo que se tomen, no sé, un fin de semana y solamente pongan la historia donde están y nada más que digan, estamos acá disfrutando con la historia y seguro van a poder estar tranquilos, relajados. Porque pasa un poco, a todos estos chicos, chicas, les pasa un poco eso, ¿no? Si vos pongas una historia donde está, empieza a llenarse de gente, bueno, es una locura eso, como que no podés poner el vivo donde estás. No, la gente está como muy atenta a cada detalle, a dónde estás, todo, no ha pasado de subir una historia en algún restaurante o bar y la gente está a los 10 minutos. Claro, sí, bueno, hoteles, que por ahí lo reconocen por la, no sé, la gama, la cortina o la pared, es increíble, sí. La historia hay que ponerla cuando te vas, de los lugares. Claro, lo grabás y cuando te fuiste. Claro, claro, ¿no? Qué bueno que están estos cositos, ¿no? Ah, ¿viste? ¡Qué fácil se distrae! Bueno, es parte de lo que me dijiste que tenías pensado regalarle a María. Y lo estamos vendiendo acá. Yo tengo un mini tag de la pareja, ¿vieron que en TikTok hay un challenge que se juntan? Ah, ¿de la pareja? Sí, ¿están, lo hicieron ustedes ya en TikTok eso? No sé si lo hicimos, creo que sí, es una banda, si lo hicimos lo hicimos hace mucho. Están para hacer un mini tag, el tag de la pareja. Yo pregunto, ¿quién es el que más qué? Dale, yo o el otro. Le voy a traducir a Lizzie, esa es mi mujer, ¿te acuerdas con Jorge Rossi? Esa es mi mujer. Así era. La primera es, ¿quién de los dos cocina mejor? Mari. Yo. Bien, sin duda. ¿Quién de los dos duerme más? Yo. Tommy. Bien. Excelente. ¿Quién de los dos tiene la risa más rara? ¿La qué? La risa más rara. No, Mari, Mari, Mari. Yo. Se desarma que se desarma. Se desarma que se desarma. Excelente. ¿Quién de los dos insulta más? Mari. Yo. Están bastante de acuerdo. Sí, bastante. ¿Quién de los dos ensaya más? Yo, que no. ¿Los dos? ¿Los dos estamos muy bien ensayando? ¿Los dos mucho o los dos poco? No, los dos poco. Nada, nada. Lo veo mucho, lo veo mucho, lo veo mucho, lo veo mucho, mucho. Ahora encima, Mari tiene, tenés 25 shows por delante. 79 shows. Sí, increíble. ¿Quién de los dos le gusta más la joda? Mari. A mí, pero tampoco tanto. Pero tampoco porque soy una fanática de la joda. La Tommy directamente le gusta. A mí no me gusta. No, no me gusta. Son dos como dos señores grandes, ¿no? Sí, somos como dos señores grandes o en serie. Sí, sí, sí. O sea, en plan fiesta va a haber un montón de gente re grosa, no sé qué. O salió este jueguito nuevo, te lo mandaron para que lo pruebes. Sí, el jueguito mil veces. Pero pasa que tenemos unos amigos que les encanta la joda, entonces nos incentivan siempre para salir. Claro, pero es un che. No sabés, mis amigos, salimos, Lissi, vamos a salir con María y con Ruggi, nos vamos a caer de risa. Sí. ¿Llegás ahí? No, no, no. Nada, ¿no? Ok, ok. Nada. No, sí, somos más de la casa. Creo que nos llevaríamos mejor con eso de lo que creemos. Sí, sí, sí. ¿Quién de los dos es más bruto o bruta? Yo. ¿Sí? ¿Torpe? ¿Vos? Sí, madre de vida, pobre. ¿Por qué es eso? Sí, te golpea mucho. Me choco con todo, me golpeo, juega el vasque, me golpeo. Me raspa. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por ahí lo mandás, ponéle, no sé, yo estoy cocinando y le digo, gordo, no sé, me ayudás con algo re simple por ahí. Me bajás este frasco. Tira el frasco. Tira el frasco y te tiran las sartén a la vez, como que se me ha salido cagada a la vez, pobrecita. Quédate quieto, Ruggi. ¿Quién de los dos usa más el teléfono? Mari. Yo. Eso es un tema. ¿Quién de los dos es más chusma de lo del otro? Yo. Mari. Salta tú. Salta la ficha. Cuando está el teléfono ahí, dejó el teléfono medio abierto, ¿tienen la clave uno del otro o no? No. No. O sea, la sabemos, pero no. Ok, no la usa. Pero los dos tienen, por ejemplo, te llega el mensaje, te llega el WhatsApp, es de eso que lo ves, cuando está apoyado lo ves o dice mensaje de... No, no, a mí me sale, a yo también creo. Se ve directo. Sí, se ve directo. Ok, me gusta eso, bien. Claro. ¿Qué más? ¿Y quién de los dos tiene más gestos con el otro? Mari. Sí, pero Mari, prepárate para los dos años. Sí, no, pero dos años con todo. Vamos a ser fuertes. Buen tag. Van a ser fuertes. Buen tag, ¿eh? Sí, era ese. Ah, era ese. Sí, son 10 preguntas. Muy firme. Muy firme. No, muy de acuerdo. En realidad la pregunta era, ¿quién quiere más al otro? Pero todos me van a responder, no, nos queremos igual, bla, bla, bla. ¿Son celosos, celosas o no? Yo sí, un poquito, sí. ¿Vos sí? Sí, ella también. Yo también, un poquito. Ah, un poquito bastante. Claro, pero no llega a ser... Tóxico. Bueno, igual los celos son tóxicos. Pero no llega a ser una tóxica. Pero es celos, por ejemplo, ¿son celos, viste, que tenés celos de, che, es, uy, no sé, todas las chicas se abalanzan en el show? O es de, ¿quién es esta amiga o este amigo? ¿Entendés? Es personal, ¿no? No es una cosa de... ¿El francotirador o la bomba de jirra? Exacto. No, no, ponele de la paz. Esa vez que le pasó del show, no, nada. Eso no te importa. No me preocupé, fue por el COVID, digo. Claro. Porque se empezaron a sacárselo a los hijos, querés no estudiarlo. Claro. Porque estamos en la pandemia, tiene que seguir con show, con todo y fue algo muy peligroso. No, no, eso jamás. De hecho, córtale lo que te digo. ¡Oh! ¡Córtale, córtale! Me da falta... ¡Ah! ¿De qué, boluda? ¡Uy, cómo me hago el otro! No, nada. Que me entusiasmo un montón cuando las chicas... Nada, cuando están así detrás de él o lo hacen sentir lindo porque creo que es algo re bonito que no van a sentir lindo, ¿viste? Que no van a sentir lindo, especial. ¡Eh, obvio! Eso me re gusta. No jamás me dio celos. ¿Pero? Pero sí, no sé, ponele, si en una situación, no sé, alguna chica se le acercara por demás, ¿viste? O cosas así, como lo normal, creo yo. Claro. Eso sí, no me gustaría. Claro. Hipotéticamente hablando. Hipotéticamente hablando. No iba a hacer nada porque, viste, o sea, él tiene el compromiso, la otra chica, viste, para ahí yo ni le importo. Claro. Pero él debería, como está en esas situaciones, saber qué hacer. Por supuesto. Igual para el test de toxicidades, por ejemplo. Van a comer a un restaurante al que supuestamente están yendo los dos por primera vez. Y a él se le conecta el wifi del restaurante. Sí. Como que ya estuvo. ¡Ah! ¡Ah! No hubo nada. No, no, no. Solo vos te das cuenta de eso, Harry. Sos re tóxico. ¿Es el test de toxicidad? Le saltó la ficha al toque. Le saltó la ficha. Pero, escuchame, hay algo, María, hay algo que siempre decimos, Lucía Cavito, que siempre me hizo reír mucho porque es muy de la mujer, que es la mujer, el radar ese, suponete, ¿no? Va, como viene Roger y te dice, no, no sé lo que pasó, un quilombo en el escenario. Entonces vinieron los bomberos, la policía, porque estábamos con todos los técnicos, estaba Jorge, estaba esta chica, Camila, estaba no sé qué, y de repente toda la policía de Tucumán, terminamos presos, terminamos no sé qué, terminamos no sé qué. ¿Y quién es la chica? Y ella dice, ¿Camila quién? Tiene que ver con una cuestión de atención, ¿eh? De todo lo otro, no importa. ¿Quién es? ¿Es así? Bueno, yo también somos así. ¿Y vos también? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque María te dice... Y el... Es normal, es porque presta la atención ahí. ¿Viste que nada te hace ruido menos tingui? Vos también tenés error. Pero es lógico, entre 300.000 generales y un particular decís, ¿cómo? ¿Qué es esto? Claro, ¿qué? ¿Cómo quedó esto? Bueno, pero está buena también la chandralía, la base es la confianza, es así, porque ninguno puede controlar lo que hace el otro de nada. Imagínate que entre nosotras la confianza es muy sólida, imagínate que por ahí nos vamos a... No sé, yo me voy a Miami a trabajar 15 días, por ahí a días que ni hablamos, porque esto de Google Studio grabando es lo mismo, se va de gira, hoteles, pum, pam, y nada, yo confío plenamente. Claro, bueno, es la única forma, está bueno. Mismo en los videoclips también, que a vos te toca María o a vos te toca tener un protagonista o hacer un featuring con otra persona y de golpe en el video hay como un... Y vos... Y no sé, pero saben que es trabajo. Ah, entendemos que es trabajo. Pero eso es profesional. No, pero hay algo que les pasa a los dos también, inclusive, no solo por lo que cada uno puede generar, ¿no? Porque todos los seguidores y lo que puede generar María y Rugger, sino que además ser la pareja de él le pasa a los dos, le debe pasar que, uuuh, además sos la pareja de María Becerra y eso otras pueden decir, yo quiero ser parte de esto y a ella también le puede pasar, ah, mirá, es la pareja y yo voy a ser el que... Pero la confianza, chico, no cuida uno u otra. Antes de ti, antes de ti, la confianza. Antes de ti, pa, claro, antes de ti. María, ¿cómo te llevas con esa casa? La casa, la casa. Ah, con la verdadera casa. Con la verdadera casa. Los reales. Oye, ya, me decimos re bien, los amo a todos, los amo, los amo. Son como mi segunda familia, ¿viste? Somos muy unidos. Estamos todo el tiempo ahí. ¿Les podés dar una mano con el temita de la heladera? Con llenar un poquito la heladera. Sí, están un poco joditos. Ay, sí, no, son unos hijos de mí, no se compran ni un pan. Haceles cantando una comprita online. Una comprita online. Haceles una comprita online para darle sorpresas vegetales. Vives de pedido, vives de pedido. Vives de pedido. Pero bueno, se entiende también, ahí el estilo de vida me dio complicado. ¿Se tatuaron todos juntos los del espacio, vos también? Sí, acá. Los vi, que llamaron a un tatuador remanistas a un domingo. Un tatuador que puede venir a tatuar. Los del espacio, son los de la casa. Están todos juntos ahí. ¿Van a juntarse hoy para hacer un video antes de la salida del tema, algo? Sí. Sí, sí, sí. Hoy tenemos un pedido de los chicos, así que vamos a ir a acompañarlos ahí también. Y vamos a hacer de ahí. Sí, vamos a ir a segundearlo. Vamos. Excelente, excelente. Está muy calladita acá la amiga, ¿no? Sí. Y se quedó, la musa se quedó. Se quedó unida. Me quedé dos cosas, una. A ver. Si me está en todo ese quilombo, es fácil descubrir los celos, porque una cosa es, ¿quién es Camila, la jefa de seguridad? ¿Quién es Camila acá? ¿Qué? ¿Quién es Camila? Porque la respuesta a ese quién es Camila es el tema, ¿no? Es verdad. Es la pregunta. Entiendo. Y otras cosas. Muy buen dato. La stage manager. Listo. Listo. ¿Quién es? Portito y al pie, no pasa nada. Ahora, si empiezas a dudar, como sabes el nombre y dudas. Pero cuando mentís, lo que pasa es cuando mentís, dudas. Claro. Siempre. Ese es el tema. Y por otro lado, lo bueno de que puedan tener el mismo canal de expresión, que es a través de la música y cantar, esto antes de ti. Está bueno que lo puedan hacer juntas, porque en general uno está acostumbrado que él es cantante y ella es psicopedagoga. Entonces, él le dedica miles de canciones y conocemos toda esa parte. Y no conocemos. Esto es por la charla íntima de ellos dos diciéndose que eso es antes de ti. Es verdad. Eso es hermoso. Qué lindo. Me encanta. Es muy bonito. Es cierto. Me encanta, chicos. Lo vamos a ver hoy, 8 de la noche. Antes de ti. Todas las plataformas, ¿no? Todas las plataformas. Vamos arriba. Ahí va. Vamos arriba. Marí, un beso grande. Un beso grande para todos. Gracias por el buzo, María. Chao, Marí. Mandá más buzo, María. Mandá más buzo y hijos. Mandá más colores que no me los saco. Gracias, Rusher, querido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Como siempre, por el espacio y por el lugar. Me siento recómodo acá, como en casa. Así que nada. Muchas gracias. Siempre bienvenido. Nos vamos con Rusher cantando a Antimonocham. ¡Adiós! 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 Perros de la calle. Primavera 2021. Urbana Play.